¡Suscríbete al canal! De la literatura griega contemporánea, nada de volver a la Grecia antigua sino a la más actual. Estos libros están saliendo gracias a unos mecenazgos donde podemos conseguir esta edición de coleccionista que tiene una cosa muy chula y es que viene aún por cuadernillos. Esto no suele ser habitual y lo bonito es que cuando les cortamos quedan unas barbas aquí en el lateral que es muy bonito de ver. Bien, esta es la edición sin embargo de tienda que es la que vais a poder conseguir aunque no hayáis sido mecenas. Este cuarto número está dedicado a Kostik Palamas que es un poeta que escribió una lejía para su hijo Alkis que murió unos meses antes de cumplir cuatro años. Si queréis descubrir la literatura griega esta colección es un gran punto de inicio. Continuando con los clásicos tenemos a Riceboros más conocido como el autor de Tarzán de los monos. Aquí tenemos los tres primeros libros de las historias de Marte siendo el primero Princesa de Marte que es más o menos la historia que podéis haber visto ya en la película John Carter de Disney. Aquí seguimos las aventuras del soldado sureño John Carter desde que sale de la Tierra hasta que llega a Marte, no os vamos a explicar cómo, y que encuentra allí. Básicamente va a encontrar varios tipos de seres destacando los hombres verdes de Marte que son con una sociedad primitiva y muy rudos, muy carentes de amor y bastante crueles. Y los hombres rojos que parecen ser seres humanos normales pero con un tono de piel diferente y que se acercan más al ideal sureño que tiene nuestro querido John Carter. Luego continuamos con un libro que encontramos en una liquidación que fue como 4 euros, tiene que ser nuestro. Este es el segundo volumen de las crónicas de Contratierra de John Norman. Aquí seguimos las aventuras de Tal Kabot que es un profesor que viaja también al planeta de Ghor. No os podemos contar mucho más porque el primer volumen, que son las dos primeras historias, no lo hemos leído. Así que, otro día será. Y finalmente os queríamos mostrar este pequeño libro que hemos visto comentado mucho en YouTube que es Fangirl de Rainbow Rowell. Básicamente lo que nos llamó la atención de este libro era que decían que si tú eres muy aficionado a algo te podías ver reflejado en el libro. Creo que es una historia un poco romántica por lo que han comentado. Lo que sabemos por la parte de atrás del libro es que Kaz y Bren son hermanos, gemelos y bueno. La chica cuando llega a la universidad decide hacer vida por su cuenta, buscar amigos, quizá un novio y vivir un poco más de acuerdo a los fanpics que ella escribe. Y ya os contaremos qué tal. Y bueno, eso es todo lo que os queríamos mostrar por hoy. En próximas entradas es posible que veamos estos libros, aunque seguramente antes salga el vídeo de Divergente. Muy probablemente en inglés, si consigo quitarme la vergüenza de hablar encima en inglés. Pero bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado, que no os hayáis aburrido demasiado. Y si queréis, pues nos vemos el próximo día con más. ¡Hasta luego!